Durante un foro en Bogotá se discutió el alcance del proyecto de reforma pensional. Entre las conclusiones está que debe mejorarse para proteger el ahorro, la propiedad del dinero y la libertad de elegir de los colombianos. El presidente de Asofondos aseguró que lo que más le preocupa de la reforma pensional es que no se tiene en cuenta la caída del ahorro. Andrés Manuel López Obrador hizo una reforma fortaleciendo el ahorro y la capitalización individual. Ese debe ser el corazón de una reforma, porque por el envejecimiento de la población los sistemas de prima medio de reparto no son sostenibles, entonces hay que ahorrar. Para la senadora Norma Hurtado, hoy Colpensiones no está en capacidad de asumir el ahorro de por lo menos 18 millones de colombianos. Con el propósito que los recursos que se dejan de invertir o entregar a subsidios en pensiones más altas se redefinan y vayan al pilar solidario y al pilar semicontributivo para seguir construyendo justicia social. Mientras que para la senadora Paloma Valencia, la reforma no soluciona la falta de cobertura del sistema pensional. El pilar solidario que va a pagar 223 mil pesos al adulto mayor, pues es lo que ya existe. Hay que ampliarlo, pero nosotros necesitamos empezar a tomar decisiones de largo plazo. El proyecto a la reforma pensional será debatido en el Congreso el próximo semestre del 2024.